Bueno, estamos aquí de nuevo con un nuevo video para el canal Esta vez les traigo otra captura que hice esta tarde De un pichón Un pichoncito que todavía está, se ve que recién salió del nido Se lo ve por los ojos que todavía están pintando, el pico Es chiquito todavía Las patas también, los tiene como un pichón todavía Se ve que ya re plumó, pero es chiquito todavía Todavía tiene algunas plumas de pichón Gracias por ver el video Que todavía tienen, está pintando los ojitos todavía El pico todavía tiene como un pichón, obvio Y bueno, esto es todo por hoy Nos veremos en un próximo video Bye, bye 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 Gracias por ver el video.